hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de The Last of Us donde lo habíamos dejado... que me habían matado... bueno volvemos a intentarlo no tengo más bala Ok, ahora sí Opa, que lo tengo Creo que queda otro No puedo gastar, malas Así que, uy, una llave Y balas Registremos la zona A ver, la llave, vale Necesito municiones Vamos a ver si conseguimos las municiones Que es lo más importante para mí en este momento Este lo tendrá Nada, bueno, vámonos Oye, hemos asegurado las catas en el almacén sur Los limites están protegidos Echemos otro vistazo y luego nos vamos Se acerca el toque de queda Y yo qué coño sé Ya se nos ocurrirá algo con los otros Creo que vino de ahí Es que yo municiones no tengo Tengo muy pocas municiones Creo que queda uno Ahora que lo tenía Pero lo mismo Oye, hemos asegurado las catas en el almacén sur Los limites están protegidos Echemos otro vistazo y luego nos vamos Se acerca el toque de queda Son tres, yo pensé que eran dos Amiga 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 Bien Oh, no No se nos va a dejar Bien ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Hasta aquí Vi la amiga Vi la amiga Ahí está Me cale por aquí ¡Mira acá! ¡No! Pese sorprenderlo pero nada No pude Tenemos que pasar a esta parte Vamos a pasarla Se asegura por las cajas Tienen el almacén sur Los limites están protegidos Echemos otro vistazo y luego nos ¡Maldita sea! Yo voy por aquí Y vosotros ¡Mirad por ahí! ¡Hijo de mí! ¡Mierda! 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 Vamos a verlo. Pero que entre uno. Ahí viene. ¿También? No tengo una mierda, ¿rejá no? Sí, nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Prueba por ahí. Ahí viene, viene, viene. ¡Oh! Deja de ahí. ¡No! ¡Joel! ¡Oh! 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 Queda uno. Queda uno. ¿Cómo cambié de arma? No tiene municiones. Necesito municiones. Y creo que estoy herido, por cierto, ¿no? Vamos. ¡Ah! Ahí está. Ok. Uh, son dos. Un parro. Me salvé. Mira. ¿Hay alguien más? Míralo. No sé si hay más. Deberíamos haber caído a más gente Tan solo nos ralentizaría Sí, tienes razón Bueno, vamos arriba Vamos, los muelles están por ahí Hagámoslo Bueno, esto es bueno porque me ayuda a mí A curarme, pero no me... No veo, pero ya A ver Ah, sí, aquí está Perfecto Más Otra botella A ver, municiones, municiones ¿Qué me diga? ¿Dónde está? Ahí abajo Vale Voy Vamos Uf, son muchos Ahí está Qué hijo de puta Acabemos con esto ¿Cómo? Si son muchos Hacen mucho ¿Hacen mucho? ¿Habrá tu fin de cara? Sí, bueno Hemos perdido a los contactos del norte Y a los contactos del sur No sé quién queda Que nos pueda meter material Supongo que Vamos a tirar esto así ya Sí, así ya ¡Hostias! Ahí viene el otro ¡Ups! No tengo balas ¿O sí? Sí Sí Que no me diga Toma En toda la cabeza Acabemos que le damos Headshot A ver si tiene municiones No, no 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 Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo lo podemos distraer? Ve Vamos a ver No me quedamos No No Aquí hay uno ¡Ahí está! ¡No! ¡No! Es difícil este nivel ¿Eh? Y son muy muy agresivos Vamos a meterlo por aquí, a ver. ¡Por detrás! Como he fallado, vamos a intentarlo otra vez. Pensemoslo bien. Muchos. ¿No has oído eso? ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Súbreme! Voy a hacer para que me sirve ahora Es que son muchos aquí Solo me queda una munición, mira No, era yo el que le iba a sorprender Pensemoslo bien Voy a tirar esto por aquí Sí, también lo he oído, ten cuidado Y toma Mira, ahí está el largo No! Uh! Tan bien que estaba saliendo todo Vuelvo, voy a volver a intentarlo Vamos Uh! Cambiando No, no Pensemoslo bien Son muchos Ok, yo lo que hice fue Lo que voy a hacer es Tirarme a esto ¡Ostias! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! 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 No refetimos, Capitán Pensemoslo bien Perdido a los impactos del Norte Y a los impactos del Norte Y a los impactos del Norte No sé quién queda que nos pueda vender material Supongo que por eso aceptamos estos trabajos de protección ¡Joder! A ver si lo podemos dar Hay una cabeza, es uno menos Un poco de hierro Uff! Lo está andando la miga Se ha librado A diferencia de mi, se defiende bastante bien Otro intento Sí, bueno, hemos perdido a los contactos del norte y a los contactos del sur Nos ven y siquiera que nos pueda vender material Supongo que por eso aceptamos estos trabajos que producen ¿Qué ha sido esto? Vení a de por ahí ¡Turista! Por lo menos tengo el bate Bueno, el palo Sí, es un bate ¿Palo? ¿Es un palo? Por lo menos tengo el palo Y este me puede ¿Qué? Toma, toma ¿De dónde disparan? ¿Esto no tiene municiones? Pero el bate me ha venido bien Me ha venido muy bien Estoy herido Toma ¿Cuántos quedaron? ¿Esto no tiene balas? ¿Está por todo? ¿Está inserable? Ah, he partido el palo Rabio ¿Me da el vuelo? Estoy muy mala Estoy muy mala Un vendaje me vendría genial Lo que tiene Robert debe de haberse metido Vamos Un vendaje No perdamos tiempo ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Joder! Solo queremos hablar, Robert No tenemos nada de qué hablar, cojones Baja el arma ¡Que os den! ¡Está huyendo! ¿Cómo no? ¡Rober! ¡Noel! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Se han metido aquí! ¡Casi lo teníamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! Hola, Robert ¿Tes? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno Vale ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira No sé qué habréis oído Pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado ¿Vale? Mirad, vale Escuchadme Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para! 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 ¡Ah! Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana ¿Más? Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos, no ha sido así ¡Y nuestras armas! No puedo Tan solo Dame un par de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¿Quién tiene Nuestras armas? Los luciérnagas La deuda era con ellos ¿Qué? Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda con los luciérnagas Vamos a por ellos Uy Creo que lo van a matar Eso es una estupidez Me lo imaginé Bien ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé, pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagán No tendréis que ir muy lejos Uh Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? Negocios No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Pobre Robert Lo necesitaba vivo ¿Para qué? ¿Para qué? No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿Cómo? ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Hay que salir de aquí Ya Superbuena Si quieres hallar el acuerdo Démonos prisa Por aquí Conozco un modo de salir de esto Venga Vamos Vamos Eso ve Eso ve Eso ve Eso ve Eso ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de Kithio. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. ¡Suscríbete al canal! ¿Y están aquí? ¿Eh? ¿Qué tal estás? Sobreviviré. Para, soldados. Es la salida. Bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo. Aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Bueno. Vamos con sigilo. Hay que llegar a esa puerta. Vamos. Mierda, nos hemos perdido toda la acción. Cogeré este. La justicia no espera, soldado. Bien, silencio. No se mueva. Ahí viene, ¿no? ¡No le hagas la mala! ¿Qué onda? No. Como he muerto. Hay que llegar a esa puerta. Bueno, me quedó la sola bala. Mierda, nos hemos perdido toda la acción. Cogeré este. La justicia no espera, soldado. Voy a tratar de darle en la cabeza a Octa. No se queda a tu olvido. Bien, silencio. Ahí viene. No, no. Ayuda, ayuda, ayuda. Bueno, gente, lo dejo hasta aquí. Espero que os haya divertido hasta ahora. A mí me gusta mucho el juego. Está complicadísimo. Un nivel bastante elevado. Pero es lo que nos gusta. Así que nos vemos en un próximo gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Like. Y hasta pronto. Chao, gente.